Saludos gente, gracias por verme. Recuerda darle like y suscribirse que es gratis y me ayuda bastante con ese like. Bueno, esta fragancia está inspirada en la comemierdería, en la sofisticada cultura del Oriente Medio, donde el Oud es el ingrediente principal bastante valorado en aquella región. Y es caro con cojones. ¿Y qué es Oud? Bueno, el Oud es una resina aromática que sale del árbol de la Aguilaria. Es una resina que es la manera que tiene el árbol para defenderse de la infección en su tronco. Así se dice. Y se utiliza en la perfumería de alta calidad debido a su aroma fuerte, excelente fijador y es bastante distintivo el aroma. Y repito, es caro con cojo. Y estoy hablando de la fragancia Acqua di Parma Oud. Aquí el Oud se combina con notas de bergamota, naranja y cedro para crear una fragancia lujosa, cálida y bastante... ¡Wow! ¡Qué rico! Y exótica. Pero al fin, pero al fin al grano. ¡Para unieta! ¿Qué es eso? ¿Qué carajo? Me asusta, diablo. Es un papel. Esto abre con una nota fresca, cítrica, que se mezcla con el aroma aterciopelado del Oud. ¡Oh, diablo! Me dio un derrame cerebral con esa palabra. O sea, aterciopelado significa que es suave y es fino. Les doy el significado por si acaso los haters se ponen pendejos. Sí, tengo haters que no tienen nada que hacer con su vida más que molestarme a mí y a otros que me comentan que sí hacen algo con su vida. Tengo muchos aquí que se burlan de mi manera de hablar. Hombre, con el aroma aterciopelado y con la L, en vez de con la R, debe ser bolícua. ¡Yup! Tengo muchos xenofóbicos aquí. Ay, perdón, me desahogué ahí. Pero siguiendo con la fragancia, las notas del medio se desarrollan con notas de cedro y rosa que va suavizando la intensidad del Oud y añade un toque floral y bastante romántico. Ahora, en la base, o sea, en el secado, la fragancia se asienta con notas de pacholí, ámbar, que añaden profundidad y durabilidad a esta fragancia. ¡Ay! Aquí. ¡Coño, qué bonito yo hablé ahí! Hasta me mareé. ¡Ay! ¡Ay, huele a quemado! Yo espero que no sea mi cerebro. Literalmente, esto me huele a un jabón cítrico con madera y semidulce bastante lujoso. Es una delicia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? En general, es una fragancia elegante y muy adecuada para ocasiones especiales o ambientes formales. Y me atrevo a decir que puedes usarla todo el año, por ser bastante fresca para usarla en el día y bastante cálida para usarla en la noche. Esta fragancia tiene una proyección moderada, pero una excelente estela, o sea, que mientras caminas vas dejando un rastro muy rico detrás de ti. Y sí, no dudes que te darán buenos cumplidos como me dieron a mí hace dos días atrás, el sábado pasado. La duración, duración 8 horas, quizás un poco más. Si estás buscando una fragancia distintiva, esta es. Para mí es una fragancia 10 de 10, en mi opinión. Debes tenerla en tu colección, sí o sí. Y ya, eso es todo. ¿Querían más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!